Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chullito Jardinero y hoy te traigo una Sanseveria enana. Esta Sanseveria la verdad es que es de muy fáciles cuidados amigos, la puedes tener tú en tu jardín. Hablemos del sustrato, un sustrato más boscoso, más lleno de humus de lombriz, composta, hojarasca, va a hacer que crezca más. Es una planta que soporta muy bien el sol directo, pero en esta ocasión es una variedad nana o una variedad de nana la que tengo aquí conmigo. Este tipo de variedades nana tienes que cuidar mucho, que no se vayan a quemar las hojas evidentemente. Cuando las tengas directo en el sol, evita el sol directo porque se nos pueden quemar. Entonces de preferencia en un lugar luminoso, pero que no le dé el sol directo, si es una Sanseveria enana. Lengua de suegra, ¿por qué le dirán lengua de suegra? Me pregunto yo a esta planta. Si tú los sabes, déjame en los comentarios. ¿Será acaso que nos están dando la idea de que las suegras tienen una lengua muy larga? No lo sé, tú déjamelo aquí. Esta plantita es una planta que tú puedes tener dentro de casa, en interior y que resiste muy bien la sombra. Por eso nos gusta tanto las Sanseverias. Y si son enanitas, pues la verdad es que se ven muy bonitas hasta en un escritorio, en la cocina, amigos. Tú puedes tenerla. Mira nada más qué bonita está. Hasta tiene forma de orquídea. Por desgracia, las flores son insignificantes, son muy chiquititas. Qué pena que no tenga una flor más grande y más vistosa, porque si no sería una planta fenomenal para tener dentro de casa y en interior. Hay de muchos colores, hay de muchas variedades. También he visto plateadas, con puntas doradas o amarillas, variegadas. Así que si tú quieres hacer una colección de Sanseverias, la podrías intentar. Sobre todo si son enanitas o de tamaño mediano, para que no crezcan mucho, porque las grandes sí que suelen crecer mucho. Si quieres que esta Sanseveria te crezca más, no te olvides de abonarla una vez al mes. Puedes abonarla con triple 17, humus de lombriz, abono de borrego. Oigan, esto de cuidar plantas es como atrapar pokémones. Se han dado cuenta que una vez que uno tiene suculentas, después quieres tener más y más y más y más. La Sanseveria es una planta muy fácil, de fáciles cuidados, con la cual no vas a batallar, amigos. No vas a batallar nada y su reproducción es muy fácil. Se puede hacer cortando las hojas o cortando las matitas y después se van a salir más. Por corte, por división de hoja o de mata, amigos, es muy fácil reproducirla tanto en agua como en arena como en tierra. Entonces, eso sí, yo te aconsejo que dejes que ella saque solo los bebés. Esta es una planta que no te aconsejo reproducir mucho, como todas las suculentas, que la disfrutes, que dejes que crezca. Ya una vez que crezca, ella soltará todos los bebés que necesite y entonces sí. Sobre el riego, la puedes regar una vez cada 15 días sin ningún problema, pero yo he visto que un riego semanal les cae muy bien. Esta es una suculenta que le gusta mucho el agua, que no te lo va a despreciar. Sobre todo si la tienes en exterior y si son sanseverias grandes, pues las puedes tener hasta en sol directo y aman el agua una vez por semana. Incluso hasta más veces por semana te pueden aceptar los riegos. Asegúrate de regar hasta que el sustrato esté seco para que no vayas a pudrir esta sanseveria. No son fáciles de pudrir, de hecho son bastante resistentes. Hay personas que incluso las cultivan directamente en agua, pero yo siento que estando en tierra se ponen verdes, más bonitas, crecen más. Bueno, esto ya dependerá de los gustos de cada quien, amigos. Ya dependerá de los gustos de cada quien. A mí las sanseverias se me hacen unas plantas muy fáciles de cuidar. ¿Qué más te puedo contar? Pues es una planta fácil de cuidar. La cuidas como cualquier otra suculenta, pero es extremadamente fácil. Abono, tierrita, luz, agua. Es que esta planta es como para los suculentos inexpertos que tienen miedo y que no tienen que tener miedo porque yo siempre digo las suculentas se cultivan con los pies. Son súper facilísimas, son muy sencillas. Tú no vas a batallar con una suculenta y por eso a la gente nos gustan las suculentas porque no nos requieren ni siquiera mucho trabajo, su cuidado, salvo alguna especie, pero es muy mínimo. Entonces la sanseveria es una planta súper fácil, amigos. ¿Qué más puedes pedir para cultivar esta belleza? Si quieres que se te haga más grande, pues cultívala en una maceta más grande y entonces vas a tener mayores beneficios. Yo la verdad es que sanseverias no cultivo mucho. Sí que he llegado a tener algunas, pero luego las intercambio por otras plantas. Es una planta que se desarrolla muy bien. La puedes utilizar también para hacer intercambios. Te va a venir muy bien. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy hablando de sanseverias. Si quieres que traiga más plantas de estas al canal, déjamelo saber en los comentarios porque seguro será que sí. No te olvides de limpiar las hojas con agua porque luego las hojas se llenan de salitrosidad y puedes utilizar un poco de agua con ácido cítrico, poquito para limpiarlas y que queden bien brillosas en tu sala o en tu cocina. Yo soy Chudito Jardinero, te mando muchísimos saludos y nos vemos hasta la próxima.